para ir enseguida para que los investigadores y a esa hora es lo mas seguro es posible prender donde le ponen el cargo de esto ahi esta mal encontraron algo al del Nissan es porque los otros seguros estaban embalados no lo ponen el cargo no eso es bajo la influencia tambien jajajaja pues estas las las Ahí yo he tratado de mejorar un poco Si, poniendo wi-fi Creo que el wi-fi tambien se te va Esto que no matan en la estacion Ahora viene Si, esa es la que te va a decir que no matan en la estacion ¡Suscríbete! 3 6 9 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 16 16 uno ande con mucha precaución es que hay más calles así hay más calles y a esa hora ¿cuero a las 3 o a las 4 de la mañana? 4 de la mañana imagino a esa hora en las calles hay una corra nerviosa pero lo aceptaron como quiera al de Niza seguro la carretera que no desvieron si le botaron al coche y murieron 2 gente murieron 2 gente murieron 2 gente se llevaron a luz no, no, está bien está bien pero el simple hecho de que tú estás bajando y al coche o sea que tú no puedes estar dentro de la lengua yo he tenido suerte suerte lo que pasa es que cuando yo sé que es nada no vale nada lo que pasa es que el que quiera pasar por encima de mi hay gente que se hace eso el alcohol como que le no es que fue de cáncer la parte de que había otras cosas o sea este es el que pero la gente como está bajo la influencia que se asagera más de la cuenta es que el chico no tiene bueno eso es la ley con el cinturón no tiene esos carros casi es raro cuando los carros van a hacer el domino el otro está está des el carros el carros lo no se los los el mío ojo le va a ser pito el mío comenzaba a ir ¡Calla! 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 Ahora en el Jetsi no leo ¡Calla! En el Jetsi no es el mucho porque yo... cada vez que yo estoy en el Jetsi Tenpike o cualquier otro, eso es al millón que la gente va ¡Calla! y yo digo, pero ven acá y yo voy a acelerar un millón y una vez viene un policía a estar acá ¡Calla! ¿Todo el Jetsi Tenpike o cualquier otro? ¡Calla! el ultimo ticket que me dieron por hacerse una velocidad el primero y el ultimo que me dieron a mi me han dado varios cruzones el cruzones es a 25 millas por hora tu no sientes de todo a 25 mi hasta ahora no me han dado varios me han dado varios el tercero de la calle es cruzones y la verdad es uno de la baja para la parada de la baja no el avance la propuesta es en la calle si si cuando usted ve para el medio la baja baja tiene una linea la linea de en medio la linea de en medio la linea de en medio la luna de en medio y la parte de en medio la renta en medio la parte de en medio y las muestras hay que dejarla hay muchas calles que son bosques pero que tu no tienes detenido si tu vas a la derecha tu tienes que prenderte porque si era una guava la valla es que a ver se la gusta para que quede toqueada a mi fue tráfico me había toqueado la guava vino como vio alante y eso es una de las zonas vienas y un red light yo tengo aqui en metro una luz la capa de red light y... y el único que aqui es para poner es la de las zonas más bajas la mayoria es que lo paga la cosa si parque si parque esa es como que tiene el pie caliente la suerte que yo se lo doy a ella la suerte que yo se lo doy a ella la suerte que yo se lo doy a ella y como tu sabes que haces yo estaba en mi trabajo yo estaba en mi trabajo quiero que estaba en mi trabajo yo estaba en mi trabajo yo estaba en mi trabajo yo estaba en mi trabajo pero no porque hay que enseñarle no le duele no le duele siguen cogiendo yo creo que un año no le duele no le duele no le duele pero de las zonas de la luz si de la camara porque de lo contrario le mandan a la puerta puede ir a la puerta en un año en un año hay caja si porque es dueño de caja con aceita aunque no puede rellolar si no tiene la ojita ellos no saben a realidad quien esta llenando el caja ellos saben que es ese caja entonces ahí ya voy a expandir porque a mi nunca me la doy no me la doy a la puerta se le dieron mas de 4k y